1, 2, 3, 4 Kiki Love Story es una historia de una kikita que está en busca del amor y se imagina a su príncipe azul de diferentes formas pero lo que nunca supo es que el amor estaba más cerca de lo que pensaba Kiki es una kikita enamorada buscando su príncipe azul Kiki es un kikita enamorado secreto Eladil es un helado que se derrite por cualquier kikita y Donnie es una dona egocentrista Antes de empezar cada animación empezamos haciendo bocetos para cada personaje se hizo un boceto diferente se usó lo que se llama psicología del personaje que viene siendo el boceto del personaje en diferentes perfiles de frente, de perfil, de espaldas para cada escenario también fue usado varios bocetos de esos bocetos nosotros nos basamos para plasmarlos físicamente construir los escenarios y básicamente eso es algo de lo que se tiene que hacer para poder hacer una animación ir imaginando las cosas, después plasmarlas en bocetos y después ya de ahí ver qué colores se van a usar qué movimientos se van a hacer cada escena y es todo lo que se hace El storyboard es una parte esencial en un cortometraje ya que con él nos estamos guiando sobre las escenas que se van a realizar en todo el cortometraje es una parte fundamental para el director y con esos dibujos se va guiando escena, escena y secuencia Bueno, en la creación de los escenarios para analizarlos nos basamos principalmente tomando en cuenta que es la historia de un Kikito quisimos hacerle un mundo de fantasía algo así como Zucardila y entonces empezamos a pensar qué elementos podríamos utilizar para realizar la escenografía la escenografía fue creada desde cero y pues empezamos a idear cómo podríamos hacer desde el techo, o sea, la casa sus casas obviamente iban a ser de dulce de que iban a estar entre las paredes, las ventanas, el techo las cercas, el pasto, los árboles, todo la casa de dulce y básicamente pues también queríamos que fuera algo muy colorido esto es edición de audio y video nosotros nos encargamos de darle vida al cortometraje en este caso la animación de stop motion tenemos nuestro programa donde vamos juntando cada fotograma, cada foto vamos guiándonos por el storyboard y hacemos cada secuencia de este lado pues tenemos algunos instrumentos porque nos encargamos también de de ponerle música, de ponerle pues ahora sí que la ambientación y todo lo que requiere la animación es un trabajo que requiere mucha disciplina, mucha paciencia y pues mucho café solo voltea 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 ahí estará tu amor todo 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 todo